Hola fisteros, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Pamela y este video es especial para aquellas personas que están organizando una despedida de soltera. Te aseguro que todas estas cositas que verás dentro del video te servirán de inspiración y de verdad te aseguro que te van a encantar porque son unos detalles súper geniales para que puedas complementar esta celebración. Y cabe recalcar que estas ideas son de bajo presupuesto, son rápidas, fáciles y muy divertidas de hacer, lo pueden hacer con amigas, con familiares y si tú eres la novia ya no vas a estar tan estresada porque esta decoración es de último, último, último minuto. Y por los que se han preguntado, ¿dónde está Stephanie? Porque siempre grabo con ella, hoy no es el canal de las dos, pero el día de hoy hemos tenido problemas con ella. No, mentira, está de parra, anda de fiesta. Pero ya en noviembre y diciembre empezamos con las decoraciones de navidad, así que déjanos también en los comentarios qué videos de navidad quisieran que nosotras hagamos con mucho gusto. Y bueno, ya en el otro video voy a estar con mi estimada amiga, así que sigamos con el video. Y chicos, comencemos con la pared. La verdad es que esta idea es lo que nunca, nunca te puede fallar. Para esto compré cortinas metálicas, plateadas. El color depende mucho de la temática, puede ser un palo rosa, un celeste, un azul o un rojo pasión. Cada cortina me costó 6 soles, unos 2 dólares, aproximadamente. Y mucho ojito, esta decoración es una muestra para el video, por eso solo utilizaré una cortina. Pero al final del video verás en realidad cómo quedó. Y para darle el toque a la pared, compré un globo gigante de anillo que me costó unos 8 soles, unos 3 dólares. Este globito lo pegaré en medio y listo. Y si sigues por aquí no te has suscrito, te invito a que puedas suscribirte para que no te puedas perder ninguno de nuestros próximos videos. Y también nos podemos ver de aquí a la siguiente semana. Ahora para complementar la fiesta, imprimí mensajes super chistosos como Aún estás a tiempo, soltera disponible o la próxima soy yo. Lo que hice es pegar cada hoja a una cartulina y cortar cada una. Así estarán más gruesitos. Y finalmente colocaremos silicona a nuestros mensajes y pegaremos a ella un palito de madera. Y listo, ya estarían los mensajes super chistosos para tomarnos fotos. También hice gorritos de fiesta. Para esto utilicé un molde que estaba haciendo antes. Le coloqué 30 centímetros a los extremos. Igual lo tienes que estar ajustando para ver cómo queda y si es necesario emparejar la parte de abajo. Así. Y con ayuda de una engrampadora, ajustaremos las partes para que pueda quedarse con la forma de un gorrito. Aquí también le puedes colocar los elásticos a los costados, igual con ayuda de una grampa. Para que así esté ajustado en nuestra cabeza y no se caiga cuando bailemos. Para personalizar este gorrito le puse una guirnalda plateada y listo. Lo que más, más ilusión me dio fue hacer el velo de novia. Busqué por todos lados el tool y lo encontré en una tienda de cortinas. Compré un metro y me costó unos 2 dólares. Para este velo solo utilicé la mitad. Para iniciar, doblaremos como un acordeón así, en zig zag. Para poder crear volumen. Para poder crear volumen. Una vez que esté todo ajustado, pasaremos la aguja con hilo blanco, ajustándolo, dando varias vueltas y que quede bien definido. Ahora coseré y pegaré este velo de novia, esta vincha hermosa que la encontré así, con todas las flores. Pero si no encuentras así, compra una normal y forrala con cinta blanca. Si no sabes coser pide, le ayuda a un adulto o también puedes pegarlo con mucho cuidado con silicona. Hacer accesorios es súper divertido. Y la verdad es que mientras que estaba haciendo esto, se me ocurrió hacer también una coronita para tomar unas fotos. La coronita lo hice de un papel microporoso que ya te viene con pegamento en la parte de atrás. Le hice la forma de la corona y coloqué el palito. ¡Y listo! Si te gustó el video, déjanos un me gusta. También déjanos en los comentarios, como ya te había dicho, qué ideas quisieran que hagamos para Navidad. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Tratamos en serio, de verdad, de subir un video a la semana. Así que si te suscribes y vemos más suscriptores, más comentarios. Entonces nos inspiramos más, tenemos más motivación para subir videos. Así que nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!